Familias, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. El día de hoy traigo un video un poquito diferente. Creo que ya algunos de ustedes se pudieron ver dado cuenta por el título de aquí de abajito. No me encuentro sola. Estoy con mis hermanas. Acá está una de ellas. Allá por atrás está la otra. Saluden, digan hola, hola. Hola. Venimos al concierto de los temerarios. De los temerarios. Fíjense, yo no así como que sea tan fanática de los temerarios para hacerles honestamente, pero pues tenía que venir porque pues para venir con ellas y no. Yo tampoco porque si mi esposo ve este video, pues no. No, la verdad, sí. La verdad, miren, ella es la que es como más fanática así de los temerarios. Sí, venimos a acompañarla. Venimos a acompañarla. No venimos así como que tan animosas, pero venimos a hacerle compañía. Gracias, gracias por eso, hermanas. Gracias, de nada, de nada. Y es por eso que pues hoy nos tocó salir a nosotras solitas. O sea, venimos contentas. ¿Cómo no vamos a venir contentas si venimos sin hijos? Sin niños. Sin nada. Sin niños. O sea, venimos solitas, solitas nosotras. Pero claro, por supuesto que nos portamos muy bien porque pues somos hermanas. Venimos nosotras solitas y pues vamos a tratar de pasar un rato bonito. Nos vamos a tratar de divertir un rato. Nos vamos a olvidar así de... Vamos a cantar. Las que me sé, porque no me las sé todas, aclarando. No, pues no se acuerda uno. No, no me las sé todas. Me sé, como que me sé unos pedacitos de... ¿Tú sí? Sí, pues es que la fanática ahorita quieres tú. Ajá, sí. Yo me sé algunos... ¿Eres club del fans? ¿Eres club del fans? Soy del club de fans en los temerarios. Yo me sé algunos pedacitos, no todas, pero pues hay que disfrutar un ratito. Voy a grabarles un poquito adentro. Mientras tanto vamos a platicar aquí un rato porque llegamos muy puntuales. Pero no sé llegar pronto para agarrar estacionamiento, ¿verdad? Son las seis. ¿Son las seis? Son las seis. Y va a ser hasta las ocho. Venimos para al menos un ratito para poder entrar con harta energía. Son las seis y es hasta las ocho. Pero ya ahorita como a las siete, siete y piquito nos vamos a bajar. Así es que ahorita les muestro un poquito más, ahorita que nos bajemos o allá adentro. Déjame una actualización. ¿Cuál se actualiza? Voy a actualizar. Estamos en la línea. Está súper larga la línea. Nos tuvimos que salir a hacer fila porque miramos que estaba formando mucha gente. Pero de verdad que ya no aguantamos. No aguantamos. Está frío. No, no venimos preparados. Ya tenemos literal un chalequito. Así tu espalda da. Y está bien frío. Pero esperemos que ya pronto abran las puertas. Díjenles enseño la fila hasta dónde está. Miren, ya empezó a avanzar. Miren, hagan de cuenta que tenemos que caminar todo esto y todo para allá todavía. Pero por lo que se ve, ya empezó a avanzar un poquito la línea. Solamente me bajé yo del carro. Mi hermana, mi otra hermana se quedó por allá. Pero esperemos que ya avance la línea porque de verdad que el frío no se está calando. Empezó a avanzar un poquito más la línea. Lo bueno, porque de verdad que ya nos está dando mucho frío. Ya casi entramos. Ya logramos entrar después de la larga línea que estuvimos en el frío. Pero ya finalmente estamos aquí adentro. ¿Y es dónde? Antes de ir a buscar el asiento donde nos va a tocar, pasamos a comprar unos nachos. Allá trae mi hermana pizza. ¿Y qué más? Palomitas. Palomitas, vean. La pizza es mía. Estamos comprando para, pues para comer. Porque nosotros somos de buen comer y pues no nos podemos solamente ir a sentar sin nada. Pues como que no. Visualizo que ya encontramos nuestros asientos. Aquí está. Una, dos, tres. ¿Estamos todos? ¿Estamos todas? Claro. Perfecto. Ok. No estamos tan arriba. Déjenme les muestro dónde quedamos. Este de aquí va a ser el escenario. Y vean, estamos, o sea, cerquita, cerquita. No estamos tan lejos. Todavía no se viene el lugar. No sé si se va a llenar. Pero. ¡Vamos! Es que este es el escenario con las palomitas. ¡Yay! ¡A comer! ¡Yay! Nos hace feliz comer. ¿Está buena la pizza? A ver, pruébala. ¿Está buena? Después no me vas a quedar en las palomitas. Es que mi hermana quiere compartir su pizza porque quiere que la compartamos. Pero alguien no quiere compartir. No, yo sí les comparto mis nachos. Mis nachos con jalapeño. Miren. Hace falta espacio, pero bueno. Estos nachos están bien buenos. La pizza también está bien buena, ¿verdad? La pizza también está bien buena y ya la probé. ¿Saben qué acabamos de averiguar? ¿Qué acabamos de averiguar? Aquí yo no sé. Que aquí andan unos tíos. Nos van a descubrir que andamos de solteras. ¡Oh, my goodness! Nos van a descubrir que andamos solas. ¡Sin nariz! Mi hermana es tan necia que le tengo que morder otra vez a su pizza. Pues yo a mis palomitas, ¿no? Si no, yo no voy a querer nachos ni palomitas. Pues mejor. Es que yo no te quiero convidar a mis nachos. Lo que no entiendes es que no quiero pizza porque no quiero convidar a mis nachos. No, 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 no. Hambre un tas. ¡Hanbrintas! ¡Muy hermana! Si te asesamos, no soy tu namos, pero hace igual. ¿Cuándo era no dale? ¿Dónde están los besos? ¿Tú no te costan? No me la son. ¿Cuándo era no dale? Hubo coqueteo. Y de la culpa mía. No te contaron más No te contaron más No te contaron más De verlos De que han acudido nuevamente Al llamado de Lobo de los Temerarios Y eso Eso créanme que tiene mucho valor para nosotros No te contaron más 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 Déjeme hablar con ti, no me niegues por ti. Si tú te vas, todos mis sueños también serán. Según te vas, te voy a ser. Si tú te vas, te voy a ser. Porque te hice mal, cuando te esperabas todo, yo te engañaba. Porque te hice mal, porque te hice mal, no merezco nada de ti. Si tú te vas, te voy a ser. Si tú te vas, te voy a ser. Y la utilizaron mucho ahí con las dos cositas de videos. A ver si alguno de ustedes es un grupo que se escucha. Si tú te vas, te voy a ser. 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 Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, esto no es la razón, es porque me necesito vida, mi amor. Cuando se ve de otra vez, mi vida actual, con las noches imposibles, solo ya no puedo más, esto no es la razón, es porque me necesito vida, mi amor. Cuando se ve de otra vez, mi vida actual, con las noches imposibles, solo ya no puedo más, esto no es la razón, es porque me necesito vida, mi amor. Si viera de ayer, a todos los que quieran. A ver si la fecha, de las bollas no sube, que no haya nada en el mundo, ningún otro ser. A ver si la fecha, de pieza a cabeza, como la mujer. A ver si la fecha, de la otra vez, mi vida actual, con las noches. Mi vida actual tiene, que me estoy muriendo, con una mujer. De cualquier modo yo seguiré queriendo Yo sé que en los ojos Que a tu cariño Demasiado tarde No me desprecio, no es mi culpa, no es mi culpa Porque tú eres el que quiero Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Pero en medio amor, en revista amargura Y así como eres, me quiero perderte Y así de ser más, yo tuviera un disco de besos Y en tu ser recuerdo que dejan las penas Y después de un momento te hicieron desprecio Yo no voy a pagar con los ciegos de esta cena Y así como eres, me quiero perderte ¡No! 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 ¡Viva Guanajuato!! ¿De ahí del centro? De donde se ven y le sed Donde la viva no vale nada Que eso si nosoli De Guanajuato ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Lo he olvidado. ¿Cómo te olvido? Y si cada día te quiero más y más y más. Solo necesitas amor. Entonces Ahí está el juicio Amigos, amigas, señoras, señores. Buenas, jovencitas, a cada uno de ustedes. Con ese debido respeto que se merecen, queremos decirles que por parte de los temerarios hemos llegado al final de una presentación más. Les cuento que ya salimos del concierto. Estamos estancados porque nos tocó el tren de carga, ¿verdad? Sí. Y tenemos como 10 minutos aquí, pero ya salimos del concierto, salimos roncas de tanto cantar. De verdad que cantamos hasta no poder. No sé si se me escucha la voz, pero de verdad que salí ronca de tanto cantar. Pero disfrutamos el concierto a lo máximo. Nos gustó mucho, mucho, mucho. Lo que pasamos a McDonald's a comprar un McChicken porque queríamos pasar a comprar tacos, pero la verdad no hay ni un lugar abierto. Son las 11 y media. No hay ni un lugar abierto. Pasamos a McDonald's a comprarnos un McChicken con unas papas. Mi hermana se compró un café, mi otra hermana viene atrás, no se la casa a mirar porque está oscuro. Pero no podíamos llegar a casa sin antes cenar algo.